Porque nos toca hablar sobre Leslie Shaw y el futbolista Pablo Vitti. Ellos terminaron su relación con voz. Y comentó el futbolista. Comentó lo siguiente a citarlo textualmente. La verdad es que ya no estamos haciendo un envío. No hubo oportunidad de aclararlo a después por el tema de fútbol. Todo está bien entre nosotros. No hubo una pelea entre nosotros. Ni nada forestal. A nosotros nos pareció lo mejor que cada uno vaya por su lado. Y que tengamos una relación de amistad. Acotó el futbolista sobre si habría alguna posibilidad de reconciliación el futbolista. Textualmente dijo. No, tomé la decisión de no seguir. Porque no iba a volver al país. Declaraciones del futbolista. Vitti de aquí. Entonces le dijo.